Hola, hola aventureros, espero se encuentren muy bien en esta ocasión, yo soy Mario y esto es Mario Aventuras Bueno aventureros, en esta ocasión le resolveré la duda a uno de mis seguidores, el cual me comentó en uno de mis videos pasados Por aquí les dejo el comentario, un saludito para él Me preguntaba como se baja la rueda trasera en caso de una pinchada, en caso de un pinchazo Debido a que desconocía un poco el manejo de este tipo de freno, que es un freno de tambor, como se conoce aquí en Colombia Así que la aventura del día de hoy va a ser esa, vamos a despinchar la NKD Y bien aventureros, como es de costumbre, lo que debemos hacer es identificar que tornillos debemos soltar para bajar la rueda En este caso es este de acá y por el otro lado es este de acá Este de acá es de una medida de 19 milímetros Este de acá no lo tengo muy claro exactamente Pero teniendo en cuenta la medida del otro tornillo, este es uno de 17 milímetros En mi caso utilizaré la siguiente herramienta Una llave 19 y un hombre solo Así que vamos al video ¡Suscríbete al canal! La tuerca que tenemos aquí al lado del exhausto Debemos quitarla completamente para liberar el tornillo pasador Por el otro lado con el hombre solo vamos jalando ese tornillo Y le hacemos un poco de fuerza para soltarlo Una vez suelta la rueda que ya hayamos quitado el tornillo pasador Entonces procedemos a quitar el porta catalinas de la manzana Y por este lado procedemos a sacar el porta bandas del freno de tambor Entonces Lo ponemos para un lado y él sale sin ningún problema Lo dejamos a un lado Y retiramos nuestra rueda En este momento Nos quedaría nuestra moto así Sin la rueda trasera Se vería de esta forma Aquí podemos observar El estado de las bandas De nuestra motocicleta El cual es importante estar pendientes Ya que es el sistema de frenos De nuestra motocicleta Y pues obviamente es muy importante Como podemos ver En esta parte se nota que ya está bastante delgadita la banda Esto quiere decir que ya está Optima para hacerle el respectivo cambio de bandas Y no tener ningún inconveniente A la hora de frenar en nuestra motocicleta Bueno aventureros En este momento me encuentro ya en el taller En donde voy a hacer que desmonten la llanta del ring Para revisar el neumático Y ver cuál es el efecto que tiene En mi opinión personal Prefiero que este proceso se haga pues con esta máquina Que está diseñada precisamente para eso Ya que esta máquina no maltrata el ring Al momento de soltar la llanta Así que muy recomendado utilizar este tipo de máquinas Con eso prolongamos la vida útil de nuestros rines Y no corremos el riesgo de que de pronto Por una mala manipulación lo vayan a dañar Y no entrepreneurial Y no puedo entender Y no puedo entender No puedo entender Y no puedo entender Y no puedo entender Y no puedo entender Y no puedo entender A la mala manipulación lo que estás haciendo Y no puedo entender ¿Vas a una mala manipulación? Yo puedo aprender A la mala魂 como pueden ver la implementación de esta máquina facilita demasiado el trabajo y el rin no sufren ningún daño al momento de palanquear el rin para poder sacar la llanta de esta forma ni se mordisquea la llanta ni dañamos el rin esta técnica que acabamos de ver consiste en sumergir el neumático inflado en el agua para verificar dónde está el hueco y poder localizar lo que acaban de ver aventureros una técnica de limado o de limpiado del neumático con el fin de que la superficie no quede lisa y permita que el parche pegue correctamente el paso a seguir para despinchar nuestro neumático es aplicar un poco de solución y dejarlo que se quede que por unos instantes antes de poner el parche y 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 Después de pegar el parche de nuestro neumático se vuelve a inflar el neumático, valga la redundancia y se verifica nuevamente que haya quedado bien puesto, para que no tengamos fugas de aire y podamos rodar a tranquilidad. Como pueden ver, para este proceso se aplica un poco de grasa en el borde de la llanta para que esta deslice con facilidad y no se vaya a dañar la llanta al momento de ajustarla contra el ring. Y listo aventureros, una vez se instala nuevamente el neumático y se asegura la llanta, se procede a calibrarla para que quede con la presión de aire necesaria. Hola, hola aventureros, ya estamos de regreso acá con la consentía, tenemos lista nuestra llanta así que vamos a montarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!